Nosotros tenemos hoy la economía creciendo al punto más alto en este siglo. Nosotros hemos tenido iniciativas como el PAEF, hemos tenido que además ha permitido proteger más de 4.1 millones de empleos formales en todo el territorio nacional. Hemos tenido también los programas sociales como Ingresos Solidarios, la devolución del IVA. Hemos tenido también los días sin IVA. Es decir, hemos tenido una gran reacción que nos permite estimular el crecimiento en nuestro país. Los empresarios hicieron una gran contribución este año con la Ley de Inversión Social, donde ellos también estuvieron dispuestos a aportar para que nuestro país siga adelante y se reactive. Y ahora también valoro la postura que han tenido de que este año, por el bienestar del pueblo colombiano, pensando en los trabajadores de Colombia, podamos también llegar a ese millón de pesos en el componente salarial, que es un hito histórico. Y, como lo digo, estaríamos hablando de un aumento del 10.07%, que a todas luces sería el aumento en términos reales más alto, también estamos hablando de más de un 4% de aumento real en lo que va corrido de este siglo, pero sobre todo prácticamente en más de 40 años. Así que con esa postura nosotros estamos dándole este anuncio al país, y, como lo digo, reconociendo que este ha sido, en el caso particular, una promesa de campaña nuestra, pero sobre todo reconociendo el espíritu del empresariado colombiano.